muy buenas a todos chicos bienvenidos a un nuevo directo después de mucho mucho tiempo volvemos a un directo perdón por aquí volvemos a un directo en twitch vale tenía que hacerlo porque si no no podía levelear de ninguna forma y digo bueno pues así adelanto para el vídeo de youtube básicamente muy bien muy bien nivel 36 ahora sí es el momento chicos de darle a la evolución de guardórel y tenemos a nuestro querido e inigualable mira mira qué bonito se ve tío qué bonito se ve o no puedo saltarlo qué bonito rafael está castigado hijo rafael te pasa algo estás castigado contra la pared agua cola para tu casa eso es bueno tener a blast toys es bueno ya para el gimnasio de obviamente de blake no frente nada vale pues chicos vamos a entrar a la zona safari a gente de la zona con el parque de este 20 mil cuánto tengo cuando tengo de dinero chico con una rebajita no ah bueno que puedo entrar durante 24 horas vale vale te lo compro te lo compro aquí como he dicho antes esto no es un random log ni un bloque ni mucho menos así que puedo capturar los pokémon que me dé la gana lo que sí que esto tiene que ser inmenso porque si puedo estar aquí 24 horas metido imagínate tú como tiene que ser esto así que eso que voy a capturar todo lo que lo que pueda un nidoran hembra lo aguantar vale es pack yo creo que con una pokeball se puede capturar 1 2 3 dentro vale midoran hembra lo tenemos chicos yo entro vale la entrada me tengo si sigo para abajo me tengo que encontrar de frente dos setos efectivamente hay dos setos seguimos hacia abajo rodeamos los setos y seguimos hacia abajo me tengo que encontrar agua si están aquí chicos si están aquí todos los mongolos pero es que más mongolos soy yo por no haberme dado cuenta de esto a ver tú gilipollas dame la dame la mtsur anda 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 y antes de irnos vamos a pescar a ver qué sale esta es la pesca vamos a ver ah que aquí no puedo pescar o qué vale aquí la esto es espuma creo no ah bueno que aquí también hay ahora un combate ah bueno pues nada vamos a poner a hierado por si acaso hay tan chayán córsula córsula vale no tiene absorbe agua bien bien vale fuera córsula me es más efectivo con un llegar a dos córsula que que de verdad que el otro hay fan fuera bien ya era dos mold vane morto pn y ahora dos también es clave para el gimnasio de para el gimnasio de blain vale vale entramos vale y vamos hacia abajo y ahora de aquí vamos al de al lado perfecto perfecto del de al lado tenemos que ir al el de abajo bueno si también te digo que es el único camino que hay no o sea vale hasta aquí estamos todos de acuerdo vale ¿eh? what yo no tengo este ah vale este y este y este no si si efectivamente bajamos a la izquierda vale a la izquierda cuando pase el primer mont la primera escalera hacia arriba vale vamos el referente por favor el referente vale la cueva tiene los ven la cueva tiene los suplitos tan difícil tan tan complicado ve pone valer de la piedra efectivamente y ahora vale nos subimos bajamos y venimos a esto esto no lo he hecho antes yo creo vale estamos en este vale perfecto y salimos de este y nos vamos a este voy a cerrar ahora cuando me deje vale aquí bajamos hasta la derecha como vale viendo que aquí como 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 hello hello it's me vamos vamos puede ser esta es esta chico le faltaban datos al hijo de puta del juego bueno del juego no de la guía básicamente del juego no estamos fuera chicos madre de mi vida vamos a intentar no pelear contra mina no mina mina es la prima lejana de legola tío de verdad este dragón no le hace daño por lo menos flinchea vale eh gengar vamos con gengar y le metemos veneno ah que no tengo veneno con gengar que no tengo veneno con gengar tío que guapo si no me preocupa tanto ah cual si si curate curate ven para tu casa para tu casa chiquitín vale nos vamos bueno seguimos mejor dicho a ver si no me encuentra mal nadie esto aquí y llegamos ah no 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 veis joen sino uno va y calos está hasta calos chicos lo que yo decía lo que yo decía no me voy a poner a pescar no me voy a poner a pescar pero vamos ni de coña un pokemon de tipo planta en condiciones por favor se agradece ya puedo entrar al gimnasio ah no 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 ya decía yo había que hacer algo antes aquí no esto era no hace trainer hace trainer un par que bueno eso por aquí voy a investigar un poco vale porque si no 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 Gracias por ver el video.